Un planeta de más de 5.000 millones de habitantes necesita de muchas personas especiales, porque de lo contrario se tornaría invisible. La gente especial ama la vida, ama el prójimo, cosa de cada instante de la vida, disfruta al ver felices a los demás, quiere la paz, aborrece las injusticias, no juzga a nadie, acepta con cariño una corrección, asume la vida con alegría y optimismo, da un buen consejo. No lo olvides, el mundo necesita gente especial, tú puedes serlo, dale sabor a la vida, vívela intensamente y da lo mejor de ti a las personas que te rodean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.